que tal chicos muy buen día para todos y todas estoy nuevamente en el templo de los nueve budas he traído a Kira porque el día de hoy no tuvo clases no es día festivo pero el día de hoy los chicos de sexto año van a hacer limpieza general es decir ya han vaciado vaciado sus lockers o los espacios que tienen asignados para ay ay perdón es que ya estaba iba a estacionar mi bicicleta como si fuera coche y aquí está el espacio para las bicicletas les estaba comentando que hoy van a hacer limpieza de sus colegios entonces hoy hacen limpieza los chicos de sexto año con los chicos de primer año y después van a hacer limpieza los chicos de quinto año con los chicos de segundo año y por último los chicos de cuarto año con los chicos de tercer año aquí está mi llave paso el seguro y saco Kira no ha venido a este templo y la razón es porque no tiene tiempo entonces hoy aprovechando que su papá no está en japón regresa el día de mañana este porque si está le pone a un montón de actividades entonces bueno he decidido dar un pequeño paseo con él es muy muy bonito venir a este lugar porque hay mucha paz mucho silencio se escucha cuando pasa el tren sí pero no es un lugar muy muy aconglomerado como pueden ver como pueden ver ese es el gate principal aquí hay que hacer una reverencia para entrar al templo estos son los guardianes ya vimos en otro vídeo un tronco después atravesado por estas vigas en ese entonces entonces construir no se utilizaban madera este tornillos ni ese tipo de cosas hay una cuerda amarrada estaba escuchando escuchando leí en un comentario que alguien decía que bueno que Japón todavía este venera Buda o no no a ver alguien me comentó precisamente en el vídeo de los nueve Buda que había escuchado que en Buda están dejando en Buda que en el país de Buda que en Japón es la gente está dejando de creer en Buda la verdad es que es como me sonó como que muy bastante interesante es que la religión en Japón se vive de manera muy muy diferente quiero ver la cara de mi hijo cuando vea los Budas y 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 bueno Por ejemplo, ahorita hacen el osampo, ¿sí? Y después, cuando ya terminaron de hacer el osampo, los llevan al parque juegan, después llegan a la banca de mamita, hacen el almuerzo, los duermen un ratito, mientras los maestros empiezan a hacer reportes, ¿sí? ¿Sí? Los maestros se educan, ¿verdad? Y después de que los duermen, los levantan y juegan un rato, cantan, etc., y los vuelven a sacar al osampo de la tarde, que es como por ahí de las dos, para que a las tres regresen. Ya se dieron cuenta de la peculiaridad de estos Budás. Tienen la cabeza, el cabello lo tienen pintado de azul. ¡Suscríbete al canal! Miren, esta persona que está ahí vendiendo flores son para la gente que viene al cementerio. ¡Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios! ¡Dios! ¡No la aguanta, está en la pared. ¡Dios! 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 Ya se dieron cuenta en las manos de los Budás, a ver si pueden enfocar las manitas, la posición es diferente. Sí, toda esta gente tiene su tumba en este lugar, entonces bueno ahí están las flores y todos estos árboles son cerezos. Akira está revisando las manos, ¿vieron? Se percató y ahora está echando un nuevo vistazo en la posición de las manos de los Budás. Ya vieron todos esos Budás que están apilados ahí pequeñitos, ahora vamos a ver la posición de las manos. ¿Qué es Akira? ¿Qué es Akira? ¿Qué es Akira? ¿Qué es Akira? Miren, allí está el Templo Principal. ese es el templo principal tiene el saumerio la gente prende incienso y después bueno hace el humo que toque su cuerpo como que vaya a ellos porque el humo a donde va al espacio sideral ese es el tema es para los dioses entonces pidiendo casi siempre la relación todas las relaciones de los individuos con la iglesia es una relación de favores este yo te do yo te pido etc entonces bueno que es lo que la gente pide básicamente salud y salud y no se que mas pida yo siempre pido salud y Kaori ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿murió? ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.